Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos los docentes, maestros de Colombia y en especial de nuestro departamento. A esos maestros que enseñan con pasión, que enseñan con amor y que siempre están buscando el desarrollo de nuestros niños y niñas en el departamento del Tolima. Estaremos haciendo la celebración allí en el departamento, lo vamos a hacer de manera virtual donde vamos a tener capacitación, vamos a tener una charla, vamos a tener momentos de esparcimiento, de música, de lúdica y por eso celebrar en este mes y en ese día especial ese momento tan gratificante para todos, en un momento muy especial para nuestros docentes y que obviamente en compañía de todos los niños y niñas haya una celebración muy importante.